...de una sexualidad que la lleve al placer, sino que es un, digamos, un placer disfrazado. Lo podríamos llamar así, es un placer que tengo que maquillar, es un placer que tengo que ponerle un disfraz para poderlo disfrutar y ahí estamos cometiendo un gravísimo error para el uso sexual. Nosotros los seres humanos con la sexualidad tenemos la posibilidad de dos cosas, o disfrutamos de la sexualidad o no la disfrutamos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas piensan que como entran en ese estado de euforia, lo que van a hacer es que falsamente van a sentir un placer, por eso yo hablo de un placer disfrazado, o están obligando a la vida sexual y a la respuesta sexual a que sientan algo que realmente no están sintiendo, sino consumen licor. Inconscientemente, ¿qué le está enseñando entonces al organismo? Le está diciendo al organismo que para que disfrute la sexualidad, entre en estados preconcientes y entonces se vuelve mucho más grave el problema, porque entonces la persona dice yo definitivamente para disfrutar de la sexualidad me tengo que alterar la conciencia y si no yo definitivamente no la disfruto, entonces peor todavía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos engañando el deseo sexual, estamos engañando la respuesta sexual, estamos metiéndonos mentira con la posibilidad de sentir placer y estamos enseñándole al organismo que si no consume esta sustancia, no va a tener ninguna posibilidad de disfrutar de la sexualidad. Y la segunda frase es un inhibidor de la respuesta sexual. Ah, la contracara. Es la contracara, entonces, dijimos inicialmente es un eufórico depresor, o sea, inicialmente yo llego, me quito las normas, supuestamente quiero sexo, pero mi respuesta sexual queda inhibida, entonces es un desinhibidor de la norma social y es un tremendo inhibidor de la respuesta sexual. ¿Qué sucede entonces con esta segunda parte? Lo que le sucede a la persona es que ya sus niveles de excitación, su capacidad de lubricación, su capacidad de erección, su capacidad de permanecer con una sexualidad que va a controlar su respuesta sexual, sea la eyoculación, sea la capacidad de contracción intravaginal de la mujer, sea su respuesta orgánica, definitivamente no es la posibilidad de disfrutarlo y de llevarlo a término, digamos, de placer, porque la persona realmente no lo hace. El hipotálamo siga se metiendo mentiras, siga se metiendo mentiras con la sexualidad, siga se metiendo mentiras con la pareja y aquí supuestamente todos estamos muy bien. Muy bien, doctora, en la segunda parte nos va a explicar qué es lo que hace el tramo en nuestro organismo que nos desinhibe del deseo sexual. Claro que sí. Y qué es lo que pasa cuando las mujeres empiezan a fingir, obviamente, y cuando los hombres empiezan a tener estos problemas y su autoestima se baja porque creen que tienen difusión eréctil. Claro que sí, eso todo ahorita lo vamos a explicar muy bien para que entiendan por qué es que pasa eso. Bueno, doctora Gana Flores, ahora vamos a hablar de los Splash de Seducción que estuvieron de mucha feria de flores, mejor dicho, casi que nos dejan sin nada, pero todavía está la oportunidad de llevárselos hoy a casa. Pero seducción de sexualmente vivos y después la buena recomendación del Hotel Porto.